El Dajav Chet. Dos puntos, número de la muda. Amar, Rabbi, Elazar. Y te trajo el dinero. Y te trajo el dinero. El dinero es un dinero y un dinero. Si no hay dinero, no hay dinero. Te trajo el dinero. Y te trajo el dinero. Es un dinero. Pero le trajo un dinero apenas. El Dajav Chet. Y después completa. Que dice, no falamos que está faltando. Lo que le prometió. Como antes vimos. Afir un asunto que no sabe el valor. Ya tiene problemas de Kiddushin. Aquí falamos siempre. Tiene que estar siempre. Entonces, todo bien. Comenzó con un dinero. Y después completa. Más más que ahora el Dajav Chet. Y eso es una condición. Más está mal. Porque. Que van de a malas. Más de ahí la dinar. Que van de a malas. Almenas también. Mesmo que no faló. Con condición que vos te das, Más de. Más no nos interpretamos de esa forma. Porque faló, Más de. Y está dando un dinar. Entonces, no puede ser que se contradice. En el mismo momento. Con certeza. Esa fue la intención. Que va a acabar completando. A temané. Entonces. Es como si faló. Almenas. Y la regla dice. Amar a una. Amar a una. Amar a una. Amar a una. Almenas. Cuando alguien. Faló con. Una condición. Con lenguaje. Almenas. Consideramos. O Kiddushin. Desde ahora. Y va a depender. El cumplimiento de la condición. Y cuando cumpla la condición. Él. Me cumbres. Del primer momento. Me tibet. Pregunta. El Kiddushin. Y bemane. Veayamone. Veolehech. Ve la tzaja. Me hay lechazor. Afiu. Veina. Veina. Haron. Alheshut. Veiyado. ¿Qué está escrito aquí en la barra? Faló. Para. A noiva. Y Kiddushin. Y bemane. Tomemos caso. Y Kiddushin. Con cien. Dinarín. Y comenzó a contar. Un. Dos. Tres. Está entregando. Dinarín. Para él. Por el cuanto. Atenó acabar. O último. Dinar. De entregar. Pueden voltar atrás. O Kiddushin. No están. Terminados. No están. Feitos. Ainda. Por eso. Si o noivo. O a noiva. Deciden. Voltar atrás. Y no casar. Ten. Direito. Eso. Hay. Hay. Trenar. De amar. Bemane. So. Entonces. Responde. Que aquí. Un caso. Diferente. Umao. Quinta. Esta barrita. Faló. Manezo. Esa. Mane. Esa. Mane. Esa. Significa. Que eso. Cuando entregue. Todo. Va a ser. Manez. Manez. Y ahora. Está entregando. Mas ya que está contando. Até no terminar. De la última moeda. Pueden voltar atrás. Mas. Cuando nos. Falamos. Ribí Lazar. Y cada. Si. Manez. Eso. Eso. Que llamamos. Manez. Faló apenas. Manez. Eso. Esa. 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 y dijo que recibió el kiddushim de esta manera. Entregó siempre, pero si faltó un dinar, tenía 99. O que una de esas moedas no era de plata, era de bronce, y tenía 99 de plata. Una mekudeshe, porque no cumplió. Tenía que dar siempre. Si una de las 100 moedas que entregó era una moeda ruin, les voy a explicar que ahí es mekudeshe, solo que troca esa moeda. Todo eso lo vamos a explicar después. Pero ahora en nuestro asunto, vemos que se fue invalida si falta una moeda, porque falló, quiere decir que el rey ya no falló, entonces no voy a contar el vil azar. Si no falló eso, ¿por qué puede volver atrás? No, el rey ya no falló el cifo de la mamá. Te voy a decir, también el rey ya no falló. El rey ya no falló el cifo de la mamá. El rey ya no falló el cifo de la mamá. La mamá viene a la mamá, la mamá viene a la mamá. Pero sigue todo. Eso... El cifo está aplicando la rey ya. En la rey ya que fue el cifo de la mamá también se trata de la mamá. Por eso pueden volver. Si el astal no podían, volver. Ahora, lo que dice, es como explicarlo, ¿cómo no estamos nos refiriendo a la iglesia? Y ahora te hacen una prueba, que es así, que también la iglesia manejó. Dice, si la iglesia manejó, y la iglesia manejó. Y yo digo igual, también la iglesia me dijo, que hasta no terminar los 100 dinarín no es mi kudeche. Porque me dijo que la iglesia manejó. Y eso que está quitando en la cifra también, si una moeda está mirada, no es mi kudeche. Entonces, ¿para qué precisas dos ejemplos que digan manejstam? Si ya habló en manejstam que no es mi kudeche. Esa la iglesia no me estábola. Dice, acá la iglesia manejstam. Hasta la iglesia manejstam, no hablo kidushe. ¿Vem manejó me vaya? Y mi chumal no iría. ¿Tan asepa algo de la iglesia? ¿Se asurto con la iglesia manejó, manejstam, 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 manejstam. ¿Tan asepa algo de la iglesia manejstam? ¿Tan asepa algo de la iglesia manejstam? ¿Espílgají? Lo hablo kidushe. Responde, eso no hay prueba. Puede ser que manejstam, 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 manejstam. ¿Yasepa manejstam? ¿Yasepa manejstam? ¿Yasepa lo que diga eso? ¿A manejstam? O sea que manejstam no está escrito explícitamente. Si vocefa lanzó a Grecia, íamos pensar que manejstam, 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 manejstam. De cualquier forma la respuesta está en pie. Respondió, que Recia ve se fa, ve manejstó. Só que o ajín, a mí mismo estaba, que quería probar, eso resheita. ¿Tan asepa? ¿No se sientó con una medida en la Recia? ¿Por qué le falló? No. No fui con pregunta. ¿Por qué le falló? ¿Por qué le falló manejstam? El manejstam es almenat. El manejstam es almenat. Y todas las barreras emanan eso. Por eso falei que ese es el Recia. Recia, el manejstam es almena. De cualquier forma la respuesta está buena. Como ya explicamos varias veces. ¿Cierto? Cuando tiene una respuesta. Para responder no precisa probar. Para preguntar, precisa probar. Lembra de eso siempre. Si voce quiere hacer una pregunta, tiene que tener 100% de posibilidad. Que esa única forma de explicar. Si el pozo te explica de otra forma, ya no escucha. Ahora, para responder, él no precisa probar la respuesta. Yo digo, tal vez se refiere en ese caso. Es suficiente. Aquí, después de la respuesta, quería comprobar que es obligatoria esa respuesta. Recia, no. De ahí no tiene prueba. Más, hay una respuesta también. Ahora, otra respuesta. Para responder a Ribi Lazar. Rabashe Amar, Moneve Oleh Shane, Vidata, Akule. Mesmo que se trate, Abaraita, Narecha, Manestam. Y hubiera sacrado que Manestam. Si Abaraita fue lo que puede voltar detrás. Porque Abaraita comenzó a contar ahora. Un, dos, tres. Entonces ahí, él está esperando que termine ahora. Por eso, si falta una, no es Moneve Oleh Shane. Pero en el caso de Abaraita, no es contar. Entregó una sola. Entonces, él entiende que el pagamento va a ser después, no ahora. No está esperando ahora todo. No puede faltar. Falta 99. Ya mostró que es una condición. Ahora, voy a explicar, al final de Abaraita, que dijo, si tiene una moeda de bronce, no es Mekudeshet. Ahí no habló trocar. No es Mekudeshet. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Con el Cefa, que dijo, si es un dinar ruin trocar. ¿Cómo se trata? Y de Yadabe, si él ha vio, que una de las cien moedas, era de bronce, y a 99 de Prata, hasta ahora ve que habla, aceitó. Si él la vio y no reclamó, él aceitó, ¿por qué no va a ser Mekudeshet? Mismo que le falou que va a dar cien de Prata. Los, los dijeros de Abaraita, a Leverelia, y la maestra, que le venía sus... Entonces, no, él no aceitó. ¿Y cómo se trata? Entonces, que entregó de noche, cuando estaba oscuro. Entonces, ahora de la entrega, él pensó que eran cien moedas de oro, perdón, de Prata, dinar estaba de Prata. Y después encontró, cuando fue día, con la luz, vio que una era... Confirió. Confirió que una era de bronce, no me judeció. Oh, otra, otra respuesta, dice acá, Venezuela, que era de día, mas estaba misturado, no llegó a ver, si entrega un saco de moedas, entre cien moedas, una de bronce está coberta, está tampada con otra, no da para ver. El guardián antinero, que a gente vio, parecido. Parecido. Ejidame, dinarra, hay dinarra, ejidame. Ahora, que es una moeda ruina, que se llama aquí, moeda ruina, y de la una pique, si es una moeda, que no hay corriente, no hay una moeda, que se usa en este país. Hay no dinarra, es nejoshet, es igual que una moeda bronce, no debería valer. ¿Por qué? Me cuide, se te troca. No hay una moeda corriente local. Amar a papá, que donde es una piba, le da. Es una moeda que es aceita, de forma, de forma diferenciada, especial. En algunos lugares, voce puede usar esa moeda y aceita, mas no en todos los lugares. Entonces, no hay corriente normalmente, mas ya que puede ser aceita, que tiene valor. Entonces, consideramos que tiene valor. Y a mujer, eso puede reclamar, me truca, yo no quiero estar pediendo, un favor que me hace, que no hay valida. Eso. Pero no hay valida los kidushim, lo que no hay, o una moeda que no hay corriente totalmente, no tiene valor ni un mal. En 99, no pagosim. Amar rabo, amaran hermano. Amala, y que deshile, y bemane. Venía la moscó, alea, era mechudashe. Faló, no y voy, que deshile con 100. Y entregó, un peñero. Un objeto en garantía. Los 100 después va a dar, no hay mechudashe. Mismo que el objeto vale 100, o más. ¿Por qué? Mané en Cannes, mascon en Cannes. Mané, no tenemos aquí, no pagó ainda. Y o mascon en Cannes, ¿qué significa? No tiene mascon, entregó mascon. Mas o mascon, no entregó, como el kidushin. Eso, temporario. Para ella guardar, a tercer pago, 100 dinarín. Entonces, no fue dado mascon, como dice así, como presente para ella. Entonces, no tengo kidushin. Y te veo, la barra normal, pregunta, que ya me mascon mechudashe. ¿Está clara? Pregunta, ¿cierto? Me fue la deis. Si dios, que yo sin con mascon, no mechudashe. Entonces, ¿cómo faló atrás? Rabá, ronleman, que no mechudashe. Atame, el mascon de ahelín, que de Bishak. Ali, es un mascon, ese noivo, es un creador, que recibió, un peñero, de un devedor, que debía para él, entregó. Y el Bishak, dice, que el mascon, pertenece al creador, es un quiñán de él, ahora. Cuando va a pagar, va a devolver, mas por en cuanto es de él. Por tanto, ya que es de él, y dio kidushin, está dando un kidushin, aquí no hay que falar para ella, mané, y por en cuanto, te da el peñero. No, ese objeto, es un kidushin. Ah, después, voy a devolver para otro, todo bien, cuando voy a devolver, voy a trocar, para ella con dinero. Mas, ahora, es mi objeto, un objeto de él, y puedo dar kidushin. Y de donde sabemos, que un mascon, que pertenece a un tercero, es, ya adquirido, pelo creador. Ya me lo veis, a menar, he bajado, con el mascon, se llamar, urjati, y hay que ver, y hay que ver, y hay que ver, y hay que ver. Dice el Torah, para el creador, usted pegó un peñero, devuelve para él, cuando precisa, o de día, o de noche, va a meter ya, pero, y, fala de este asunto, que un peñero, que un peñero, no es, para pegar, permanentemente, hasta que pague. De día, o de noche, precisa ir devolviendo. Y dice el Torah, eso que vos se devolve, está faciéndose de acá, con el devedor. ¿Por qué es de acá? Es de él. Entonces, aquí aprendemos, que no, ahora, que está armado del creador, es del creador. Si es del creador, cuando es todo para él, para una noche, para un día, por ejemplo, si es un travesero, precisa de noche. Entonces, hace un machete de acá, es mío, ahora. Hasta él, no me pagaron, es mío. Entonces, vemos que me bajó, con el machón, por eso me cuídé. Vené Rabuna Barabins, Rabuna ahí, a matar a Beprite. Los filhos de Rabuna, compraron, una escraba, con, pelotot, pelotot, eh, una moeda, de bronce, esa escraba, y una forma, de adquirir, también, el dinero. Luego, otra vez, no tenían dinero, para pagar, entregó, un, una placa, nazca, como, un metal, que no es moeda, aún, cuando no tienen, cuñado, eh, que son apenas, un metal. Entregó como garantía. Lesó, el caramata. Después, el precio, la cifra, aumentó, valorizó. y, ahora, el dueño, está pidiendo, que pague más caro, porque él, aún no pagó, era sólo un mascon. Entonces, le cambió a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, y, a mi, a mi, y, ya que, no pagó en dinero, si te ian pagado, una parte, una entrada, el resto, fija la dívida, ya adquirió, pero, no pagó. Y, el mascon, no es como un pagamento. Entonces, lo mismo que hablamos, el kiduchín, que no es, no adquirió, aún no, entonces, ahora que valorizó, va a tener que pagar más caro. Tanto la banana, ahora otro ejemplo de kiduchín, el kiduchín, el que me mandó, el talato, el seracato, la llamo, la urrón, la cosa para ver, era mi kiduchín, a noi va a recibir el dinero, y lloró, no mar, o no fuego, o en cualquier lugar donde, va a perder, va a estragar esa moeda, era mi kiduchín. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Mesmo que él, la recibió, no su mao, mas luego, lloró, no fuego, o no mar, está demostrando que no quiere, es una forma de negar, de rejeitar, o pedido de casamento. Ah, ya di ti, no camé, a vos que iduchín, aquí, sólo porque era un lugar, donde la moeda, está siendo perdida, más, que si lloró, en la frente, do noivo. pegó la moeda, y lloró, en la frente, de noivo, es mi kiduchín. ¿Y por qué? No tengo que llegar, allí también, está rejeitando. Acá, hambre, le, ya aquí, lo va a ir, con esa, llorada, cuando él, lloró el dinero, en la frente, está diciendo, pega de bota, no quiero. Entonces, ¿por qué va a ser mi kiduchín? Sólo porque pegó, necesita consentimiento, no es un asunto, pegó, ya adquirió, ya me puede llegar. Pegó, sin intención de kiduchín. Lo me va a ir a caja, Entonces, claro que no sirve, si lloró, en la frente, do noivo. Y eso es, pesita, ni precisa falar. Lo me va a ir, y nunca me va a kiduchín. No precisa falar, que si lloró, en la frente, eso no va a kiduchín. Como explicamos, está diciendo, que no quiere. Habal zelacato, le yamu, le yamu, le yamu, 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 yamu. Cuando se lloró, en la frente, tenemos otra forma, de interpretar. Porque, él recibió. Y ahora, que está llorando, en la frente, se llama, ella quiere o no, a kiduchín. Si ella no quiere a kiduchín, va a tener que pagar, me devolve. ¿Porque no lloró? No hay más, si no quiere a kiduchín, no es de ella, tienes que devolver al noivo. Ya que ella sabe, que tiene que pagar, para el proxicio, entonces, es simple, interpretar, es que ella quiere a kiduchín, y porque lloró, es un teste. ¿Quieres testar si él fica nervoso? ¿Qué mejor testar? Podrías testar antes del casamento, ¿no? Mejor, más un buen test. Ahí, él, la verdad, hace todo esto. Podríamos pensar eso, que no, que no. Porque lo más lógico es que el chocón no fue algo porque no quiere. ¿Va a tener que pagar? Sí, va a tener que pagar después. Pero ahora no pensó a consecuencias. Eso está rejeitando completamente. Todavía nervosa era él, no nervosa. Todas las buenas. Y cada chile ve manejo. Cuando no digo, dices, eso es que tu chile. ¿Tenam leaba o leabija? La mujer responde, da para tu padre o para mi padre. Aquí no recibió. Só está diciendo, da para tu padre. Érame con el chile. Falamos que está rejeitando. No quiero dar para otros. No está aceptando que tu chile. No como un mensajero. Homenaje este cabellón. No me escucha. Pero si habla claro. Todo bien. Que él, no puedo pegar ahora. Entrega para mi padre. O para tu padre. Para mí. Que él le va a recibir para mí. Entonces, él hace todo el chile. Se hace todo. No necesita recibir. Tiene un chile. Ella no me un chile. Ahora. Ahora. ¿Por qué? Dos ejemplos. Abba y Abija. Abba y el padre de él. Abija es el padre de él. Ahi. Tiene un chile. En la iglesia o en la Cefa. Abba le jague la Dresa. Abba. Abba le jague el baby el niño del hijo de él. No tiene la. Abba le jague la Dresa. Abba le jague la Dresa. Abba le jague la Dresa. Abba le jague elispersito del hijo de él. Abba le jague la Dresa. Habba el hijo de él. Fabba le jague la Dresa. ¿Por qué Shaliyah? ¿Entendemos que si ella fue entrega para fulano, y ella acepta, y ella me acudece? ¿Por qué aquí excluyó? ¿Entrega para fulano? Sí. ¿Entendemos que si ella fue entrega para fulano? Al final, no. No, tenía todos los asuntos de jatziah y jatzi. Y en el inicio de Shihur, hablamos, me gilabonil, ten manel y peronil, ah, no, inicia. Ahí, ella falou más foraj, un Shaliyah. Eso, esa pregunta de Rashid, a filo Rashid pregunta, también tosafón. Ahí que él está hablando de antemano, entonces, claro que era Kir. Mismo que no fue lo que se acabó en Bishbali. Te maré, por ejemplo, el Kaddish ha nerecha, entonces, ella aceptó. Pero aquí, que no hay iniciativa de ella, cuando el marido dio, ella fue lo así, si no fue lo mejor, que ese shan Shaliyah, ella demostró que no quiero. Rashid, quiere ver Rashid, en la Mecudishet, aquí sería la pregunta. Más la misma cabeza, está acá hablando, si ella dice, da para fulano, no es Mecudishet, porque no está aceptando. Almena, que ese fulano, acepte para mí, Mecudishet. Entonces, tenemos tres ejemplos, abba y abija, y peloni. ¿Para qué? Tres ejemplos. Díach, bueno, abba y abija, estamos, decían, abba y abija, que son conocidos, ella se apoya, en la Cefa, en Mecudishet, cuando dice, abba y abija, porque confían en ellos. Sabra, abdim, y el chute. Confía que ellos van a hacer el chute, y después van a dar para ella. Pero peloni, no, en peloni, tal vez íbamos a pensar, apilo que diga, al mena, que cabalé en mi, no hay mercudishet, porque no hay que conocer. Vea, si morina peloni, y se falaba, o caso, peloni. Ahí agresha, chidoshaca, y que ya matenal, ni peloni o peloni, no mecudishet, no mecudishet, no mecudishet. Cuando regresheto, así, claro que no hay que irishet, porque ni conyase, el peloni. No mecudishet, abba y abija, que mecudishet, y abba y abija, abija, que son conocidos. Está cierto que no faló, que reciban para mí. Más otra vez, era que da presente, para su pai, o para el baile, y más aceitó, los kidoshin, que no falamos eso. Por eso precisó, abba, abija, y peloni. Te dan las bananas. Otros casos. Y que decidí, y bemane, tená, valgabé, selá, enamecudishet. A mulher responde, apoya na pedra. Interpretamos, que no quiero aceitar, y no hay mecudishet. Veimayá, selá, selá, mecudishet. Si a pedra, edela, mecudishet. Es como decir, apoya na miya mesa. Entonces, edela, chatzelo, senada, conelo. va a ir a vivir, selá, chesne, maú, tigú. Si a pedra, los dos, ahí fica en dúvida. Y que decidí, levé, quicar. Ahora, otro caso. o noivo faló. Era mecudishet con ese pavo. Taneo la kelebo. Ella responde, da pao cachorro. O pavo en lo queiro, da pao cachorro, era mecudishet. También se interpreta, en la precisión, da pao cachorro. Y ahí a kelebo, se la mecudishet, mas el cachorro de ella, es mecudishet. Ella que era, aproveitar ahí, no todo bien. Está comés a trabajar, da pao cachorro. Va a ir a mar y, escuta muy esta dublida. Que lebras a haré, maú. O leía situación. Ella estaba corriendo, un cachorro corre atrás de ella. Ella estaba, escapando del cachorro. Veo noivo, ahora mecudishet, en lugar de salvar, ahora mecudishet. Ella dice, da pao cachorro. Entonces, tal vez, porque con eso, cachorro va a pegar al pan, distraigo el cachorro, y va a se salvar. Veo una de, camasón avesha, miligamro, mequen avesha, ya que te atin do proveito, que se salvó, do cachorro. Esa, na, era kitushin. Odin, mamá, se amara la, o tal vez en la posa, puedo argumentar. Mi deoraita, jiube, me jaban, la tzulana. Vosé, ten obligación, mi natural, de me salvar. Mesmo que no fale nada, no estamos, da amra eja. Si vea a unguien se afogando, ten que charlarlo. Entonces, ten a unguien con un cachorro, persiguiendo. Si consegue, si você consegue, de obligación. Ah, él ha falo así, mas só porque él no fue sozinho, él ha pidido, da para el cachorro. Mas, en ningún momento, aceitó kitushin. Mi obligación de él, tico, fica en dúvida. Y kadejil, ebe kikar, tane ule ani, elame kodeshit, afiru ani, asamu halal. Aquí no ten dúvida, él le vea con un kikar, para kitushin. Y él ha responde, da ese pan para un pobre. Noe me kodeshit, afiru un pobre que costuma a pedir para él, que él siempre ayuda, porque podríamos decir que ahora es como un cachorro de él. Que es decir, en proveito de él y ahí sí sería el me kodeshit. Noe me kodeshit, mai tamá, ambrale, kieche, de me halbena, ana, jime halbeatz. Si de acá, tenemos obligación, también para esta shawá. Así como este que obligación de dase de acá. Vosé también. Entonces, vosé compró tu obligación, noe, por mi pedido que vosé dase de acá. Vamos a ir un poquillo más. Aúgabra, diabá, kamazbin, humre patijeta. Uome bendía, tipo, enfeites, shoyt, enfeites de mulieres. Atahiteta, tkolares, anéis. Veo a una mulier, amrale, abli jad shohá. Me da un aneil, por ejemplo, amala, i, abli jala, amika, chali. Él le preguntó, si ébte do, vosé me kudeshet. Él le responde, amrale, hava mihva, dar dar, dar me darás. Como diciendo así, amara, hama, kola, amiva, lepklu muh, no me kudeshet. Porque era, como diciendo, él y el vendedor, él ha querido comprar, que se aprovecha con la Pakitushin. Él ha ganado el asofalo, dar darás, entón, está diciendo que no es para Pakitushin. Ahúg, habara kashate hamra ve khanuta. Otro zebró, un mamá estaba bebiendo viño no bar, hasta huyteta, amale, abli jajad kasa. Una mujer pidió para él, me da un copo de viño. Amarla, ahí, abina, hama, kishali, pregunto, si ébte do, vosé me kudeshet para mí. Amarla, ashkriya, ashkriyan. Dar, de beber, me dar. Amara, hama, kola, kui ashkriyan, blablklumu. No es mismo. Falar así, no es nada. Ah, entonces, ahúg, hablara kashate tumare medikla. Otro ejemplo. Un mamá estaba jogando, tamaras, da palmera. Atra, el de tamaras, ya de litat, que si él subió una palmera, estaba pegando tamaras, jogando para abajo. Una mujer pidió, ya de litat, te. Me joga para mí, dois, duas tamaras. Amale, y yadir, el jamek de yadir, y si yo te do, vos se mekudese para mí, amale, shad de misda. Amale, sabi, ko shad de misda, labklumu. A misma cosa. ¿Por qué? Porque Pashmak, porque repitió, duas veces. Y agora vea dúbida, en estos tres exemplos, y vaya leo, hab, ashke, besade, mahu. Si te haría falado, una vez só, da, me da. Cuando él le pregunta, que si te do, vos mekudese a pi, me da. ¿Será que vale? Hay más lógica, que si es el mekudese. Hay que, discusión. Amale, no mekudese. No mekudese. Habsam, abarak, te hamar, taga de marca, el ishura, pelacoro, adorrei, en la shunt de shulameta. No mekudese. No mekudese. Como fica, a gemara posee que, de agora, cuatro alajot juntas. Il getá, era mekudese. Afilu, hab, una vez, no mekudese. Veil getá, shirai, lo, chiri, chiri, shumar. No caso, da pedra preciosa, shirai, el aquel, a ropa de seda, no precisa avaliar. Memo sin avaliar, como opinión de Rabá. Veil getá, que levi el azar, que si dio un mascón, nosotros estudiamos, mané, en ká, mascón en ká, que no mekudese. Veil getá, que la bahama, ronemán, que es, o caso que vimos después, que tiene que irle a shlim, lo que vimos antes de mascón, que si faló, la bahama, ronemán, era mané, en ká, mascón en ká, y levi el azar, era el caso, y que a deshibe mané, y dio un dinar, mekudese, y después completa.